Imaginate dar 4, 10, 20 pasos con los ojos vendados en un espacio, cualquiera sea, abierto o cerrado. ¿A partir de qué paso comenzarías a temblar y a pensar en que podés tropezarte al no ver absolutamente nada de lo que te rodea? Muy probablemente, al cuarto paso ya empieces a frenarte, a mover los brazos de un lado para el otro, y a pensar en sacarte la venda cuanto antes para salir de esa sensación desesperante y que agobia. Ahora imaginate jugar al fútbol en esas mismas condiciones, incluso corriendo y solo guiándote o intentando hacerlo por el ruido de los cascabeles que están dentro de la pelota y que suenan mientras ésta está en movimiento. Y también dejándote llevar por cada jugador o jugadora que grita, voy, cuando se acerque a marcar. Imaginate intentar dar un pase con una precisión admirable cuando alguien te grita desde el otro lado de la punta de la cancha, estoy. Difícil, ¿no? Es una misión casi imposible. Mientras estamos 10 segundos con la pelota en los pies, la valla del frente va a estar haciendo alguna actividad física. Mientras estamos 10 segundos con la pelota en los pies, la valla del frente va a estar haciendo alguna actividad física. Tienes que meterle esto encabezada en la pelota en la pelota en los pies. No me voy a ir cambiando así. Para no marearnos y quiero que el pase vaya al pie. entonces va a salir una de acá, una de allá, le cambian y queda esa pareja, sale la otra, vos la vas mandando entonces hacemos una fila y laburamos amplio para que nadie tenga miedo me llamo Agustina Miranda y tengo 26 años y mirá, es un aprendizaje en realidad esto porque nunca lo he hecho es la primera vez que empiezo a jugar pero está muy bueno, nunca había hecho un deporte en equipo hay que probar, implementar cosas nuevas Agus, muchas gracias no, gracias Agus si, en el equipo soy la capitana y juego adelante pero en la selección estoy jugando más de 5 y de 2 como defensa pero bueno, en el equipo le estoy apoyando a Agus que es nuestra nueva oficial ¿orgullosa de estar en la selección? si, es un orgullo tremendo, después de meses de trabajo, de esfuerzo que nos estén convocando todas las concentraciones es para mí una alegría tremenda ¿qué significa para vos jugar al fútbol femenino? es todo, es la inclusión y la integración dentro de la sociedad, como persona te dignifica y poder llamarme misma deportista y seleccionada nacional es un orgullo yo siempre en realidad lo que quise hacer era enseñarles a cualquiera, tanto puede ser un niño o una persona adulta y nada, y perdió porque bueno, porque me di cuenta que el fútbol femenino es un desporte que está en pleno desarrollo y bueno, y entendía que bueno, que tenía que tener una persona totalmente idónea para la causa porque vi que había gente que se estaban adueñando de un proyecto que realmente no sabían lo que era el fútbol para ciegos y pensaba que bueno, que cada zapato tiene que estar con su zapatero y bueno, se nació de eso, ¿no? porque bueno, obviamente, por más que suene egocéntrico nadie en Mendoza sabe más que todo de perder el fútbol para ciegos cuando ellos empiezan a cruzar la mitad de la cancha van a atacar para mi lado van a atacar a tu lado, vos les tenés que decir, cambiala, jugá, vení, pegá vos soy totalmente enfermo, como te digo, estoy loco y las pibas me lo dicen y lo más lindo que he podido transmitirles esa locura a ellas y mi equipo me responde totalmente y juegan con la misma intensidad que les pido y bueno, a lo de hecho está, que ya tenemos jugadoras en la selección y todavía no llevamos ni un año de participación oficial y ya tenemos, hemos tenido tres convocadas en la selección y la verdad que para mí, para ella, en realidad para mí, para ella es un logro imagen y un logro espectacular y con eso me fui ganando la confianza y el crédito de todos No sé, la adrenalina, me gusta mucho la adrenalina de la dinámica de estar en la cancha, me gusta mucho el deporte en equipo también y nunca había hecho fútbol, para mí es la primera vez y la verdad que me gusta muchísimo ¿Te sentís libre en la cancha? Sí, 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 la verdad que sí Sí, y aparte del apoyo de las chicas sentimos que se siente que todas vamos para el mismo lado que todas jugamos en equipo y que está buenísimo eso Bueno, tengo 21 años, soy arquera de las Petroleras YPF además de arquera también funcionamos como guías tanto como la defensa, como el ataque, ayudamos a las chicas y bueno, esta es una nueva experiencia para mí ya que soy jugadora de futsal, un nuevo rubro y estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia y haber conocido este deporte que para mí es todo nuevo ¿Qué significa para vos el fútbol? Y he encontrado mi pasión, que no sabía que la tenía así que es algo que me apasiona y es algo que entro al arco y ya me siento pleno ¡Seguante! ¡Seguante! Pues bien, eso que puede verse como un desafío excepcional una especie de juego en el que se intenta equiparar e igualar condiciones para las chicas que juegan al fútbol para no videntes es una parte de su rutina cotidiana de su día a día, de la forma de vivir y practicar ese deporte que tanto aman y lo que es más extraño, ni siquiera tienen esa opción de quitarse la venda y jugar como se hace en el fútbol tradicional como lo haría cualquiera de nosotros pero así todo cada una de estas jugadoras termina por deslumbrar con su talento con sus gambetas y con sus golazos incluso arqueras que sí pueden ver y es que, como aseguran y juran los dos guías que suelen estar al fondo de cada uno de los extremos de la cancha donde entrenan las petroleras YPF y que son videntes acá lo pones hasta el mismísimo Messi con el antifaz y te aseguro que no va a lograr ubicarse ni poder dar dos pasos juntos